¿Salen olores extraños de su lavadora? ¿Tiene el tambor un olor raro? Primero, verifique si el olor parece estar saliendo del tambor. Si este es el caso, debe ejecutar la función limpieza de tambor. Primero, retire la ropa o artículos que están en el tambor de la lavadora y cierre la puerta. Seguidamente, abra el cajón del dispensador y agregue polvo antical al compartimiento de lavado manual. Si está usando tabletas, colóquelas directamente en el tambor. Cierre el cajón del dispensador y encienda la alimentación. Luego, gire el selector del panel de control a limpieza de tina y presione el botón de inicio-pausa para comenzar. Cuando finalice el cliclo limpieza de tina, use un paño suave para frotar el empaque y la puerta para eliminar cualquier humedad. Luego, abra la puerta de la lavadora y déjela abierta para que se seque. Asegúrese de que el interior está completamente seco antes de que lo use otra vez. La humedad que se queda puede provocar un mal olor o formar moho. Si el olor no desaparece, ejecute la función limpieza de tina una vez a la semana por tres semanas. Debe ejecutar regularmente la función limpieza de tina al menos una vez al mes para prevenir olores. Olores debidos a un reflujo de agua desde la manguera de drenaje. Verifique si la manguera de drenaje está retorcida o bloqueada. Si su flujo de agua está obstruido, podría producirse un reflujo, esto podría generar olores en su lavadora. Simplemente enderezca o repare la manguera de drenaje de agua. Olores debidos a la acumulación de detergente en el dispensador de detergente y suavizante. Si sospecha que el olor proviene del dispensador de detergente y suavizante, retire y limpie el cajón dispensador. Luego de que retire el cajón dispensador, limpie la parte superior e inferior de la abertura del dispensador. Seguidamente, limpie el cajón dispensador. Para disponer de una guía paso a paso, consulte nuestro video sobre cómo limpiar el cajón dispensador. Debe limpiar el cajón dispensador una o dos veces al mes para prevenir acumulaciones. Gracias por usar lavadoras LG.